Más cosas no puedo... Hola, ¿cómo están rubias? No sé si me escuchan o no, pero la verdad que estoy sin internet, no sé qué pasa con este sistema de internet, y además, no sé, no escucho nada, no veo a nadie, así que les doy la bienvenida a las rubias. Hola, las rubias, ¿cómo están? Hola, Marce. Hola, Marce. Hola, Marce. Sácate los audífonos. Sácatelos. Hola. Si te sacás los audífonos, te va a escuchar mejor tu voz. Hola, ¿me escuchas? Sí, nosotras te escuchamos, Marce. Sí. Hola, buenas tardes. Ahora sí. A ver. Bueno, estoy haciendo todo lo que puedo, le cuento al público, y que... Bueno, no sé qué pasa con la compañía de internet, porque no tengo, no tengo, no sé. Bueno, sigan ustedes, yo voy a tratar... ¿Eh? No. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Se te escucha bien. Ah, bueno, bueno, yo no, yo... Bueno, fantástico, yo no las veo, yo no las veo, yo no las veo, así que trabajo... No, 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 yo trabajo entonces con la televisión que la tengo delante mío, así que, bueno, así que no, no es fácil esto, la verdad que me tiene harta este sistema, pero bueno. Les cuento que tengo puesto un vestido de Adri, de la nueva colección, que lo tenía la pichona el otro día, ya ven el color, que es divino, y abajo tiene toda una guarda, es un vestido, no sé qué es, y este... Así que Adri, dirás cómo se llama, Marcela, ¿vos qué tenés puesto? Esto... Bueno, pero podemos contar el hermoso collar que tenés, que es un collar lindísimo, Marcela. Bueno, Marcela se fue. ¿Yo qué tengo, Adri? Te voy a contar. Tengo un blazer de cuero, tengo un blazer de cuero que tiene un corte precioso, te hace re flaca, porque los botones dorados están puestos de alguna manera especial, que tienen un corte que se abre, así que te hace re flaca, estoy muy contenta. Claro, porque... Y como tenía una camisa... Sí. Sí. No, quería acotar que esa forma de poner los botones viene de hace mucho tiempo, son los típicos blazers de Yves Saint Laurent, muy marcadas las sombreras, y con un poco de entaje en la cintura, pero digamos que la botonadura dorada marca esa línea que hace como una... Tal cual. ¿No? Viene así y así. Entonces, eso hace muy, muy, muy buena figura, pero sobre todo lo que marca la buena figura en los blazers es el buen armado de los hombros. Te queda lindo el color, Marcela. Muy sentador, es ese color suela que sigue, sigue, se impuso. Pero sabés que yo jamás lo usé, jamás usé este color suela, pero la verdad que venía todo, todo, todo color suela cuando estuve en Estados Unidos, mucho suela con negro, entonces, bueno, no me quise poner una remera ligera porque si no es muy invernal, como me puse una camiseta, busqué un pañuelo que casi nunca lo usaba porque es muy grande, que hace juego. Y bueno, mi típico collarcito, vos sabés que yo con los collares soy una fanática, me puso un pañuelo. Doña Collares, muy linda. Doña Collares, muy linda. Y acá estoy. Así que esto es lo que te he puesto vos. Bueno, yo no voy a seguir porque acá Judit me pide, Judit me pide que pidamos un corte para ver si podemos recuperar a Marce y después te cuento lo que yo me puse y lo que se puso la picha. Dale, 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 perfecto. ¿Querés descubrir el secreto mejor guardado? La crema curativa Dr. Selby te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Su eficacia comprobada ha sido recomendada para el cuidado de paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Dr. Selby es fundamental en el botiquín de cada hogar y está recomendada por médicos y farmacéuticos de todo el país. Porque cuidar es amor, Dr. Selby siempre con vos, ayudándote a cuidar a los que amás. Cuando venís a Vital, siempre encontrás más. Harina y tomate se convierten en sábado de pizzas y una cafetera en momentos inolvidables. En Vital, no solo encontrás ofertas, descuentos y la mayor variedad de marcas líderes. Encontrás la mejor manera de ahorrar y disfrutar. Vital, el mayorista de tu ahorro. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad. Sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas. Invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. Ellos son los Torpesi, una familia que no para, que no para de lastimarse. A Héctor le duele pagar un plomero, le duele pagar un electricista y al final le duele. Adela cocinando es una luz, pero como la luz, siempre se corta. Luca cuando da una mano, termina con las de él a la miseria. Y Dolores le hace honor a su nombre. Por eso los Torpesi siempre tienen mertiolante. El anestésico limpia, desinfecta las heridas y alivia el dolor al instante. Y Mertiolate Film te protege hasta que cicatrice. Mertiolate, nos ponemos en tu piel. Los Protegidos son una gran familia. Están por toda la provincia de Buenos Aires. Juan Protegido vive en Bahía Blanca. Volvió a jugar con sus amigos los domingos. También está Nazarena Protegida, de Avillaneda. Se comprometió con Noe y ahora organizan su fiesta de casamiento. Embragado, Alicia y Héctor Protegido están planeando un viaje a las playas bonaerenses. Una gran familia de protegidos y protegidas que no para de crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Provincia de Buenos Aires Personal, es Conexión Total. ¿Tenés ganas de cocinar algo dulce bajas calorías? Ahora podés con Ledesma Light. Porque usás la mitad y mantenés el sabor. Probá Ledesma Light. Una sola cucharada endulza lo mismo que dos. Ledesma, la forma más rica y natural de endulzar. Gossip. Retos de la farándula. ¿Qué ataque ayer el de Rocío Marengo, no Leo? La vi de verdad mal. Yo creo que es un desagüe, una explosión. Decir, bueno, querido, estoy acá. Quiero que me vea, quiero que me descubra. Digo, son mi pareja, quiero que estés conmigo. No estuvo bien, Rocío. No voy a decir que la defiendo. Porque estos descargos públicos no sirven. ¿Para qué? Tenés que ir a contarle al mundo. Hablalo en tu casa. Pobre Rocío, porque yo lo entiendo. El sueño de tener un hijo a los 41 años no es poco. Ojalá que pueda mejorar el tema y ojalá que sea para bien. Cosi, con la conducción de Laura Uffal. Lunes a viernes a las 16.30 por KZO. Bueno, acá estamos, Marcia, otra vez. Quedamos en que te contaba qué tengo puesto. Mirá qué lindo. Me encanta el color amarillo. No me gustaba antes el color amarillo. Pero esta temporada lo estoy queriendo un montón. Me gusta cómo me queda. Me gusta proponerlo para las mujeres porque no estamos acostumbradas. Pero cuando lo sabemos combinar con blanco o con negro, a mí me parece que es precioso. Bueno, con estos 20 grados de temperatura, opté por ponerme hoy esta chaqueta tan linda que se llama Dafne. Es de lino. Es cortona. Fíjate, Marce, dónde estoy. Fíjense. No me tapa la cola. Es una chaqueta corta de una línea recta con una muy buena botonadura, manga un poquito más abajo del codo que si querés la podés levantar. Viene en varios tonos. Tiene un pantalón que prácticamente hace juego porque es del mismo lino, pero que yo hoy no me lo puse. Entonces yo tengo un jean de gabardina negro y este remerón que lo puse adentro del pantalón. Fíjense qué lindo queda porque es bien finito. Entonces no marca lo que no tiene que marcar, pero lo tengo adentro del pantalón. Este remerón ya me lo vieron creo que en blanco. Viene también en negro y en varios otros colores. Y en este tono amarillo me encanta. Le pusimos a Adriana porque yo soy la que amo este tipo de escudos bordados. Así que por eso le pusimos a Adriana. Y la pichona, ella está más informal hoy con un equipo, bueno, que todos los equipos los proponemos para el Día de la Madre, que estamos próximas al Día de la Madre. Ella está más informal con esta camisa en cloqué, que es la camisa que no tiene botones sino que tiene cierre, una especie de chaquetita con esta manga tan importante. Es un cloqué divino, rayadito, que es bien armadito, pero a la vez muy lindo de tener puesto. Un poco de hombrera, un poquito de frunces, musculosa, abajo, una de las musculosas básicas. Y lo importante y que quiero destacar es el jean. Este jean se llama Relax. Es el nuevo jean que se usa. Para apoyar un poquito más a peritas debajo de la cintura, bolsillos mitre, este tipo de bolsillo, tiene un pespunte, una costura y pespunte marcando recto, que eso angosta la pierna porque es de pierna ancha. Es de esta pierna Relax. Por eso se llama Relax. Es ancha hasta abajo. Muy canchera, muy linda la pichona. Y este jean es ideal para usar o con zapatillas, o con chatas, o con algo de plataforma, esas plataformas más veraniegas. Así que, bueno, es una buena propuesta. Esta es otra figura, otra silueta, la del jean Relax. Queda muy lindo con cosas no tan grandes arriba como esta camisa que tiene línea. Así que, bueno, es una nueva propuesta. Para estos jeans, yo les propongo, pruébenlos, vayan con tiempo a los probadores de las marcas a probarlos, a mirarse porque quedan muy, muy lindos. Es difícil pasar del legging o del chupín a un pantalón de denim tan ancho, pero queda espectacular. Eso te quería preguntar. Un pantalón ancho a alguien que es un poquitito caderona. ¿También queda bien? Sí, porque la pierna ancha disimula la cadera. Si vos te lo sabés poner, ¿con qué arriba, no? O sea, a mí me gusta proponer con algo adentro, pero también arriba algo que no esté adentro del pantalón. Entonces, te marca la silueta, pero la disimula lo de arriba. Por eso yo digo, ¿no? Que para estas nuevas, para adaptarnos a las nuevas formas y a las nuevas siluetas, tenemos que mirarnos mucho al espejo y buscarle la vuelta, porque la tiene la vuelta. Todas podemos usar este pantalón ancho, todas. Y como te preguntaría Marcela, ¿dónde Adri podemos encontrar toda esta ropa hermosa que se acerca al día de la madre? Vayan. Por supuesto. Vos me ves, Marce, porque encima me entró un llamado. A ver, acá está. Acá volví. Bueno, todo esto lo podemos comprar en adrianacostantini.com.ar, que es la tienda online, por supuesto. Y en los locales de todo el país, que acá estamos esperándolas para aconsejarlas, para ofrecerles todo lo que más podamos y ayudarlas para el día de la madre. Porque a qué mujer no le gusta que le regalen algo de ropa. A todas. Aún a mí, que tengo marca de ropa, me encanta recibir, porque también podés recibir ropa interior, podés recibir pañuelos, algo, pero algo de indumentaria, ¿no es cierto? Así que, bueno, las esperamos. Bueno, yo digo, Adri, que mientras esperamos a Marcela, podemos avanzar un poquito en las noticias. ¿Viste el partido allá? Me parece bárbaro. Argentina-Perú. Qué lindo, sí, lo vi. ¿Viste el partido Argentina-Perú? Ah, sí, lo vi. Qué nervios, ¿no? Qué nervios. Pero traje a colación lo del partido, no solamente para que comentemos la victoria de Argentina frente a Perú, sino porque leí una noticia que a mí me impactó de Scaloni. Hoy Scaloni confesó que está viviendo y está atravesando una situación familiar muy complicada y que realmente no tiene la cabeza puesta en el mundial del próximo año de Qatar 2022 y que tampoco sabe si él va a estar presente en ese mundial. Así que me impactó porque, bueno, justamente estamos en una buena racha en estos momentos. Nadie se queja, nadie dice nada, todo el mundo está contento con la actuación del equipo, somos campeones de América, Scaloni tiene mucho que ver. Entonces ya, un año antes de Qatar, ya decir que no sabe si él va a estar dispuesto para Qatar, asusta un poco. Pero bueno, está atravesando una situación familiar que no quiso extenderse mucho, bueno, es una cosa privada de él, pero que está atravesando una situación rara. Debe ser algo importante. Debe ser algo de salud. Él comentó también que en uno de los momentos que tuvo que estaban disputando un partido por la parte de Arabia, de la zona de los países de Arabia o de los Emiratos, no me acuerdo, que él estaba festejando una victoria y cuando llamó a su casa, su papá estaba cursando un ACV. Y que este momento, ahora, lo que vivieron en esta última ronda de clasificatoria, fue tan intenso, tres partidos casi en una semana, que no tiene la cabeza, está agotado mentalmente. Y ayer, si vos viste el partido, Tití Fernández y muchos de los colaboristas comentaban, viste que comentaban que Scaloni estaba llamativamente muy nervioso, con muchos gritos, que se había peleado con uno de los árbitros. Es decir, como que se ve que no estaba en su mejor momento. Así que bueno, ojalá esto sea pasajero y él pueda resolver su situación personal primero, ¿no? En realidad, y que bueno, pueda acompañar a este equipo a una postura y ojalá victoria del Mundial. Porque hay muchos futbolísticos para el año que viene. Inclusive, hay una, esto me entusiasma, un partido contra Italia, ellos son los ganadores de la Liga Europea, nosotros somos los ganadores de la Copa América, y me va a encantar que se dispute entre Italia y Argentina, los dos campeones, a ver quién gana. Bueno, esa era una noticia que quería darle justamente a propósito del partido de ayer. Otra noticia que a mí me gustó mucho... Sabés que quiero contar una cosa, quiero contar una cosa que acá me dicen, que parece que Marcela no puede conectarse, que es un problema general de personal. Así que bueno, Marce, acá estamos nosotras dos para seguir dialogando. Y Judith pide que te corras un poquito, que te centres en la imagen. Así después seguimos. A ver, centrar. Ok. Ahí está. A ver. Ahora, Judith está bien. Ahí, perfecta, señora. Porque en realidad, yo también tengo el teléfono y recibo las cosas de Judith, pero me parece como una mala educación bajar la vista y mirar lo que está haciendo. Horrible. Pero bueno, le quiero decir al público que si vas con la cabeza es para seguir un poco las indicaciones de la producción. Bueno, te comentaba otra noticia muy buena, es que Francia ahora no sacó la prohibición argentina de poder ingresar al país. Es decir, permite el ingreso de argentinos vacunados, no vacunados, con la Sputnik, con combinación de vacunas. Ya no tenemos que penar si la Sputnik está aprobada o no está aprobada. Hoy a Francia podemos entrar, es la puerta de entrada a la comunidad europea, así que podemos entrar libremente. Simplemente si vos estás vacunado, con mostrar tu carnet o tu comprobante de vacunación es suficiente. Si no estás vacunado, entonces tenés que acreditar una PCR negativa o unos antígenos negativos, por supuesto, 72 horas antes de embarcar, como se hace usualmente. Y solamente con eso vos podés entrar. No significa eso que una vez que estés en Francia podés entrar a todas las actividades, cuando digo actividades son museos, restaurantes, espectáculos. Si no tenés, como se acuerdan que Marcela nos contaba, el QR, que es como una credencial para poder participar de todos esos eventos. Pero bueno, esto es una excelentísima noticia de que todos los argentinos vacunados y no vacunados podemos entrar a Francia. No ocurre lo mismo con Alemania. Es decir, me refiero, podemos entrar y no hacer cuarentena, que eso es lo importante. Podemos no hacer cuarentena. Que en Alemania y en España todavía hay que hacer una cuarentena si tenemos que entrar. Así que, buenísima noticia. Estados Unidos. Estados Unidos había dicho que para el primero de noviembre era el deadline para no poder entrar más a Estados Unidos. Si no estás vacunado y si no estás vacunado, con las vacunas que están autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, esto se cambió para el 8 de noviembre, así que hay una semana más de tiempo para poder regularizar la situación sanitaria de cada país, para poder entrar a Estados Unidos, pero tenemos que estar vacunados. Ya no sirve solamente con la PCR negativa, sino con unas vacunas y lamentablemente la Sputnik todavía y aún no está autorizada. Así que, bueno. Bueno, pero va queriendo. Pero va queriendo. Va queriendo, va queriendo. Se va acomodando, se va acomodando el mundo, me parece, Adri. Sí, sí, así es. Y vemos que el mundo está llegando por un buen camino. La verdad que estoy, me siento más tranquila. Hay como se ve una luz en el horizonte, me parece. Y nosotros en pocos días también, vos quizás me podés explicar esto, en pocos días nosotros también vamos a abrir las fronteras a países limítrofes. Cosa que para nosotros va a ser muy importante para nuestra reactivación también. Porque para los pasos limítrofes estamos muy, somos como muy atractivos por nuestros costos, por nuestros, tanto en restaurantes, en los paseos, en el turismo, en las compras. Así que me parece que eso también nos va a ayudar mucho en todo sentido. Bueno, yo justamente a raíz de eso te quería comentar, tengo una amiga mía que viajó a Uruguay hace dos semanas, viajó en barco con el auto, y dice que faltaba que le revisaran las gomas de todas las cosas que le revisaban. Yo dije, pero ¿por qué te revisan tanto? Porque le revisan tanto, ella tiene la, digamos, la cédula uruguaya. Porque claro, como acá es mucho más económico el costo de todo, de la indumentaria, de las zapatillas, de la vida, los uruguayos, ahora que pueden entrar, vienen a comprar acá y vuelven a Uruguay. Entonces, bueno, ellos interpretaron que como estaba con la cédula uruguaya, era uruguaya ella, y la revisaron de arriba abajo a ver qué traía y qué no traía. Justamente por esto, porque Argentina, digamos, tiene una, para los países limítrofes, tiene un beneficio económico. A pesar de que ayer, Adri, no sé si leíste, que el índice de inflación está por encima de 3,5%, eso no estaba esperable, así que nos pone en una situación bastante difícil para los empresarios, para la gente que tiene que salir adelante. Así que es terrible, la inflación nos está marcando un camino difícil, raro. Sí, la más alta desde abril del año, la más alta desde abril, se había previsto una inflación del 2,8, lejos fue la realidad de lo que había pronosticado Guzmán. Está muy difícil, está muy difícil, la verdad que nosotros estamos acostumbrados, los que producimos, a trabajar con inflación, pero esta es demasiado. Es una carrera, es una carrera. Esta mañana escuchaba que una de las causas es la industria textil. No, no solamente la industria textil, todo está caro, todo. Esto no es ya una cuestión de, ya no tenés manera de recuperar, de estar, de ir al ritmo de la inflación, ya no hay manera, ya no hay manera. Y ahora vendrán los salarios y así. Está muy difícil, veremos qué pasa. No, está muy difícil, muy difícil. Es decir, bueno, viste que sí, es decir, si el gobierno considera que si la, digamos, no va a haber, no van a respetar los precios cuidados y estos van a imponer una ley de abastecimiento que creo que fue la última vez que se puso fue en la época de Kirchner, creo. Es una ley que tiene muchos años, no sé exactamente cómo es la ley, pero me parece que están como amenazando. Creo que hay sanciones para que no, a quien no respete los precios, hay como muchos ítems, pero bueno, veremos, veremos cómo sigue esta historia en Argentina. Guzmán está con el jefe de gabinete, el señor Juan Manzur en Nueva York, tratando de juntarse con inversores, empresarios. Sí, para ver cómo nos ayudan para salir de esta situación, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ir viendo. Pero en todas partes secuestre, Abbas, acabo de leer ayer que David Amés, que es un diputado conservador del gobierno de Boris Johnson, fue apuñalado. Fue apuñalado en medio de la calle. Así que, como digo, en todas partes secuestre en Abbas. Así es, Marce. ¿Vos tenés alguna otra noticia, Adri? Mirá, yo acá estoy leyendo lo que nos dice Judith y nos dice que paremos con las noticias porque está Vale Laco ya conectada. Sabemos quién es Vale Laco, nuestra conocida, invitada, columnista de cada 15 días. Vale, ¿estás por ahí? Vale. Que habla de la inteligencia financiera, ¿no? Ella es profesora, exacto. Hola, ¿cómo están? A ver, ¿para qué lado me tengo que poner? No sé para qué lado me tengo que poner. Porque ahora está saliendo del otro lado de la pantalla, ¿viste? Ahí está. Ok, es un tema. A ver. Bueno, Vale Laco, licenciada, profesora en psicopedagogía, coach financiera y productora y asesora de seguros. Y además, ¿qué estás haciendo? ¿Un curso sobre inteligencia emocional? Aparte de esta columna, vos estás dando un seminario, ¿o no? Sí, ¿cómo están, chicas? Las extrañaba. Qué pena, Marce, con la conexión. Pero bueno, nos pasa por todos lados, ¿no? Este tema de la conexión. Sí, estoy, soy parte, estoy muy contenta, chicas, muy contenta, porque fui seleccionada junto con 23 ponencias alrededor del mundo para participar de un seminario internacional de conciencia financiera. Así que, donde está Clara Coria también. Clara Coria, que Marce, Marce Latinar la menciona bastante, ella también es parte de estas 24 ponencias. Yo también voy a hablar sobre la inteligencia emocional financiera, es la inteligencia del éxito. Así que es gratuito, eso es lo más lindo que me encanta, porque realmente somos 24 personas que nos juntamos para compartir nuestra pasión, que tiene que ver con, algunos lo hablan desde un punto más financiero, otros desde el punto más emocional, yo desde ambos, porque me gusta abarcarlo desde ambos lados. Y son 6 días, 4 ponencias por día, te registrás gratuitamente, se ven todos, son grabaciones que podás ver durante el día. De hecho, si van a mi página, valelaco.com, ahí aparece enseguida el posteo, y se registran gratuitamente. O sea, es muy bueno. Y han habido de estos seminarios anteriormente, y realmente son muy buenos porque invitan a mucha gente a conectarse con este mundo que desconocían de lo que es sobre todo la parte emocional, con el vínculo, con el dinero, y cómo impacta eso. Eso te iba a preguntar, eso te iba a preguntar, cuando vos te referís al éxito, ¿qué tipo de éxito te referís? ¿Vos pensás que porque alguien tiene una situación financiera buena es exitoso? No, me encanta. Gracias, gracias Marcia por esa pregunta, porque para mí el éxito es vivir la vida que querés vivir, estar donde vos querés estar. Así sea en una casita en la medio de la montaña, así sea en una casa multimillonaria, donde vos quieras estar. Para mí, esa es mi definición de éxito, ¿no? Entonces, y por eso, para mí, la inteligencia emocional financiera es la inteligencia del éxito pensado así, porque uno tiene en cuenta también la parte emocional, no solamente la parte financiera. Y la parte emocional es llevar el estilo de vida que querés, teniendo tiempo para lo que es importante para vos. Tus vínculos, tu salud física, tu salud mental, o sea, todos sus aspectos. Porque cuántas personas conocemos que quizá tienen muchísimo dinero y, sin embargo, son infelices, ¿no? Y gente que tiene poco dinero y la lleva bastante bien y viceversa, ¿no? También hay gente con mucho dinero que la pasa bárbaro y gente con poco dinero que la pasa pésimo, ¿no? Ahora, pero qué importante. Yo pienso que tiene que ver con el disfrute de cada uno, lo que cada uno entiende del disfrute. Porque, a lo mejor, para mí, disfrutar tiene un concepto y para otro el disfrute es otra cosa. Me parece que la gente que puede ser feliz con lo que tiene, mucho o poco, por supuesto que la vida es mucho más fácil cuando uno tiene una espalda financiera que te pueda, no solamente soportar tu hacer del ocio, sino que todo, una vida, pero a veces no siempre es significado de que uno es feliz. Y, como decís vos, hay mucha gente que tiene todo para ser feliz y no logra ser feliz. A mí lo que me parece importante es que en estos momentos de crisis, en estos momentos tan difíciles, no solo sea la carrera para ganar el dinero o para tener ese dinero necesario, sino también, paralelamente, siempre que tengas dinero para comer, puedas valorar lo que tenés, ¿no? O sea, lo que conseguiste. Y desde esa valoración, sí, tratar de tener un poco más, pero no que lo único importante sea el dinero, porque muchas veces te joroba la vida. El dinero te termina, esa carrera por el dinero te termina opacando en la vida. Entonces, es importante darle un justo valor. Sí, yo muchas veces menciono en mis talleres al doctor Rossetti, ¿no? Lo adoramos, al doctor Rossetti, que él habla justamente de los estudios que él hace sobre la felicidad. Y hay una entrevista que tuvo en Intratables, que me encantó, la pongo mucho en mis talleres, donde habla sobre justamente el tema de calidad de vida y nivel de vida, y lo que es la felicidad. Y él habla de que la felicidad es la brecha entre lo que esperamos de la vida y nuestra realidad vivencial. Cuanto mayor es esa brecha, esperamos de la vida esto, y nuestra realidad vivencial es esta, más descontentos estamos. En cambio, cuando la brecha es más chiquitita, más contentos estamos. Y todo pasa por nuestras expectativas, en realidad, ¿no? O sea, si estamos constantemente esperando más y más y más, vamos a estar muy descontentos. En cambio, si valoramos lo que tenemos, y tiene que ver con nuestra calidad de vida, no con nuestro nivel de vida, que nuestro nivel de vida sería qué auto tenés, en qué casa vivís, todo eso, calidad de vida es cómo lo pasás. Y es muy interesante porque él justamente hace un estudio y dice que los argentinos, en cierto nivel estamos bastante bien porque tenemos mesa, él dice. Tenemos mesa porque tenemos el asado, el encuentro con la familia, los amigos, somos muy sociables y eso nos da una gran calidad de vida. Creo que justamente conectándonos con el aspecto emocional y con nuestras creencias en relación al dinero y a este disfrute que hablamos, es que podemos justamente valorar las pequeñas cosas y no es conformarnos, sino justamente valorándolo, diciendo, este es el estilo de vida que quiero, esto es lo que es realmente importante para mí. Es fundamental irme a Disney, por decir algo, siempre pongo Disney como un lugar, es divino, no digo que no, pero, ¿no? Diciendo, porque hay familias realmente que quizás trabajan de sol a sol todo el año para irse de vacaciones a un lugar donde dejan todo por eso, o por la fiesta de 15 o por lo que fuere, que puede ser muy importante, pero a veces cuando uno mide esa balanza y dice, a ver, cuánto significa esto, esto, ¿no? Este, 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 el costo de dinero es esto en mi calidad de vida. Entonces, bueno, por eso para mí es clave justamente encontrar ese equilibrio, ¿no? Claro que sí. Vos sabés que hay un curso, hay un curso en la Universidad de Harvard, que es justamente que tiene que ver con la felicidad, ¿no? Sí. Y es un curso interesantísimo. Y la palabra dinero, no te digo que está en último, en último lugar, pero es la que menos se menciona justamente. Hay otras cosas que hacen a la felicidad y el lugar que toma dinero no está, no, no, no se tiene tanto en cuenta. Sentir, como vos dijiste, los vínculos, la familia, el círculo social, el disfrute, hay un montón de cosas que vienen antes del dinero. Para, bueno, para este curso que es de Harvard. Harvard, muy interesante. Ya, ¿verdad? Sí, es muy interesante. Bueno, por supuesto que te interesa que ponerlo dentro de los contextos donde donde uno está, lo que hablaban recientemente con el tema de la inflación, hace que realmente la diaria esté muy presente el dinero, ¿no? O sea, yo, como saben, viví mucho tiempo afuera, 11 años afuera, y cuando volví me di cuenta de, guau, o sea, me había olvidado lo que era vivir en un país donde constantemente se cambian las reglas de juego, donde uno constantemente tiene que estar revisando presupuestos, rearmando cosas. Entonces, acá es donde yo siento que más tenemos que conectarnos con la parte emocional, con poner las cosas, tratar de encontrar esa tranquilidad, ese orden dentro de la inastabilidad que tenemos en el afuera, ¿no? Es un desafío mayor. Y tenés algún consejo, algún método, algo que nos puedas decir cómo hacemos en este contexto para poder rendir más nuestro dinero, porque yo ya no diría cómo ganar dinero, sino cómo hacer rendir más el dinero que ganamos, porque a veces es imposible aumentar la cantidad, pero sí rendir. No, y aparte, Adri, la carrera contra la inflación, lo que ganás hoy, ya para el próximo fin de mes no te sirve. No. Sí. Bueno, pero justamente para mí... Creo que el tema de hoy, justamente como dijo Adri, era en qué debemos invertir para tener un poco de, no digo éxito, pero para sacar un poquito la cabeza en lo que va este daño, teniendo en cuenta la inflación de casi 3,5, mayor de 3,5. Sí, sí, totalmente. Sí, el tema es tal cual, era cómo gano más, ¿no? Y para mí, por un lado, es justamente siendo muy disciplinadas y disciplinados en la forma en que administramos nuestro dinero, ¿no? Y no decir que porque está la inflación me gasto todo porque después no me sirve para nada. Para justamente decir, bueno, gasto menos de lo que genero, separo eso, lo invierto, puede ser, depende del perfil de cada uno, a mí no, me cuesta mucho hablar como así abiertamente en qué forma, porque hay obligaciones negociables, hay bonos, hay fondos comunes de inversión, hay gente que va más por el plazo fijo, pero el plazo fijo, la verdad que sabemos que a veces ni siquiera llega a cubrir la inflación. Bueno, estaba el dólar MEP, el contado con LIC, y también cambian las normativas, esas cosas que se podían, ya no se pueden. Están las criptomonedas, las stablecoins, ¿no? Hay algunas que son más volátiles que otras, que está todo el mundo de las inversiones, pero más allá de en qué herramienta invierto, que de vuelta, depende mucho de cada uno, el patrimonio que tiene y el objetivo que tiene para eso. Porque una cosa es una persona que me dice, vale, yo voy a necesitar invertir este dinero, pero necesito tenerlo disponible para fin de mes, ¿no? Entonces, bueno, es muy corto plazo y otra cosa es cuando decís, no, lo quiero para mis vacaciones de verano o lo quiero para dentro de 5 años, volviendo a la fiesta de 15 de mi hija, ¿no? Por poner algún objetivo así o para mi libertad financiera. Entonces, dependiendo de eso, donde uno invierte su dinero. Pero por otro lado también es, justamente para poder invertir, ¿qué hay que hacer primero? Ahorrar. Y para poder ahorrar hay que tratar de llevar la disciplina de siempre gastar menos de lo que uno gana. Y que entiendo que es complejo cuando la inflación supera lo que se van ajustando los sueldos, ¿no? O sea, lo sufrimos, yo soy parte de lo que lo sufrimos en carne propia, ¿no? Porque es así, o sea, entonces, bueno, ahí va al desafío de tener muy claro tus números y decir, bueno, este es el costo de mi estilo de vida, a ver en qué puedo recortar. ¿Qué es lo imprescindible? Yo, en mi método, hablo mucho de diferentes tipos de gastos. Está el gasto imprescindible y está el gasto de mimos, de pasarla bien. Está el dinero que destinamos a los objetivos, está el dinero que destinamos a la libertad financiera. Entonces, cuando uno está en una situación más ajustada y dice, bueno, a ver, los gastos de pasarla bien son los que podés recortar, porque el imprescindible es imprescindible, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo para recortar esos? ¿Cuáles podría recortar? Y también en algún punto hay que hasta revisar el imprescindible, porque el imprescindible es de acuerdo al estilo de vida que uno eligió, ¿no? Uno, por ejemplo, que alquila, alquila determinado departamento que, bueno, podría achicarse y alquilar un departamento que sea más económico. O ya implica una logística mayor. Entonces, todo ese tipo de acciones y de análisis es muy valioso hacerlo y realmente puede cambiar mucho la economía de las personas. Pero también me parece que está buenísimo, y con esto de que las puertas se abren, que estamos cada vez más activos, pensar también en cómo ganar más en diversificar nuestra fuente de ingresos, ¿no? Ambas son mujeres muy generadoras y que no nos escuchan seguramente muchas personas también. Y han encontrado las formas de ser creativas en decir, a ver, qué línea nueva, por ejemplo, Adri, puede ofrecer, ¿no? Es como que uno empieza a ver, ¿qué puedo aliar con qué otras compañías que ofrezcan en indumentaria, con otras empresas? ¿Puedo aliarme por afrasar también esto? O sea, hay formas también de generar más siendo muy, muy estrategas en la forma en lo que lo pensamos. Exacto, exacto. Sí, sí, totalmente. Son crecimientos horizontales y no verticales. A mí me parece como que sumar para arriba no es el momento. Hay que sumar horizontal, abrirte, buscar, buscar horizontes. Las alianzas son fundamentales en este momento. A veces ganar un poco menos, pero te alías con otro, compartís responsabilidad de inversión y ganás compartiendo la ganancia. Son fundamentales las alianzas. Yo digo, hay que romper los prejuicios para poder ir con todo eso. No solamente empresarialmente, en forma personal también. Hay un montón de emprendimientos chiquitos que están buenos para este momento. Las crisis son oportunidad. Entonces, es cuestión de pensar. Hasta de charlar con amigas, a ver qué hacemos, qué no hacemos, por dónde vamos. Está muy bueno. Yo creo que las mujeres somos especialistas. Especialistas en eso. Totalmente. Y hoy la tecnología, de hecho, salió una noticia, ¿no? Con respecto a este tema de basta de planes y no que dar herramientas para que la gente pueda salir a trabajar y generar. Hoy la tecnología nos brinda un montón de oportunidades para generar dinero. Los modelos de negocio se ampliaron muchísimo. Entonces, yo estoy convencida que realmente hoy, la persona que quiere, por supuesto que, dejando de lado las personas que tengan quizá una situación de salud seria, de salud física o salud mental, o que tengan que cuidar a personas con esta situación, o sea, por supuesto que hay excepciones, pero realmente estoy convencida de que la persona que hoy en día quiere generar más dinero puede encontrar en la vuelta, o sea, si se informa bien, si aprende de qué hay, porque hoy la información está tan disponible para todos. Bueno, yo, por ejemplo, mi consultora la creé de la nada. O sea, no fue que, fue una invención, y me reinventé, yo era psicopedagoga. O sea, entonces, es como que, bueno, y cada uno de ustedes, ¿sí? Sí. A mí me asombra, a mí me asombra, por ejemplo, las redes sociales, porque mis hijas, que son más jóvenes, no hablo tanto de la gente de nuestra edad, pero mis hijas que son más jóvenes, yo les pregunto, ¡ay, qué lindo ese suéter! ¿Dónde lo compraste? Bueno, por Instagram. Y qué lindo lo que le compraste a la nena. ¡Ah, lo compré por Instagram! De una casa de Rosario que le manda... Es decir, es increíble cómo hoy en día, como decís vos, mucha gente le encontró la vuelta, y ni siquiera pone un local, ni siquiera tiene el gasto como Adri, que tiene un local, dos, tres, cuatro, y que tiene que pagar empleados, y que tiene cargas sociales, y que tiene un montón de familias que dependen de ella, y solamente con hacer una red social, y venden, y venden. Eso es darle la vuelta también a las cosas. Y yo misma, ahora, si tengo que buscar para comprar cualquier cosa, primero voy a Instagram, porque el que pone el techo, el que pone el que... para todo hay una respuesta. Entonces, como decís vos, uno le ha buscado la vuelta. Pero también te quería preguntar, Vale, ¿cómo hace una familia que tiene los recursos, digamos, controlados? No, no, no puede darse muchos lujos. Pero si la vida se trata también de trabajar, de la familia, y de poder darse unos gustos, ¿cómo manejar lo que vos dijiste, lo que es imprescindible de lo prescindible? Porque aunque sea prescindible, si uno quiere darse un gusto, ¿en detrimento de qué? ¿Entendés? Es decir, si uno tiene un pocito, un pocito, en donde de ahí sabés que tenés que pagar el alquiler, tenés que vivir, tenés que esto, tenés que comprar el colegio de los chicos. ¿Dónde está lo que vos puedas darte un gusto para la familia o para vos si sos solo y personal? Porque algo... ¿De qué se trata así, no? El trabajar todo el tiempo sin poder darse un gusto. Coincido 100%, Marce, y de hecho, para mí, el darte tus gustos es lo que trae la energía de la abundancia también, justamente, ¿no? O sea, cuando uno vive, o sea, es parte de sintonizar en abundancia el darte ese gusto, el darte ese mimo. De hecho, yo, bueno, como saben, trabajo mucho el tema de personalidades financieras, y a veces no es tanto por una situación económica, sino por personalidad financiera, que hay personas que no se permiten darse esos gustos por más de que económicamente pueden dárselos. Y eso es un temón porque... porque cierran la puerta a que ingrese más dinero, ¿no? Entonces, es clave, es clave por más chiquito que sea nuestro presupuesto, darnos gustos. Es muy importante. Y ahí va el qué tipo de gusto y cómo cada uno significa ese gusto, ¿no? De vuelta, como hablábamos al principio, ¿no? O sea, qué es el éxito y qué es el gusto. Muchísimos pesos en esto, ¿tengo que ir al cine y comprarme el pochoclo con la Coca-Cola, con esto, con lo otro? O ir al cine y de repente, bueno, salimos y... O sea, ¿entendés? O sea, como que tratar de encontrar la forma de disfrutar dentro del presupuesto que uno tiene, dentro de la coherencia de lo que genera, y ahí ver, bueno, si quiero realmente darme mayores gustos, si esto me está afectando un montón, ¿cómo hago para creativamente, como hablábamos anteriormente, empezar a generar un poquitito más, ¿no? Y después también ahí, muchas veces, es revisar el imprescindible, porque quizá el imprescindible es tan alto, porque nos pusimos una... nos exigimos mucho, de repente con un colegio de los chicos caro, con un alquiler caro, con un gimnasio, con ciertas cosas, ¿no? Ya lo básico, el fijo, termina siendo altísimo, y termina siendo un porcentaje muy alto de nuestro ingreso. Entonces, ahí ya desde el vamos se arrancó mal, ¿no? O quizá las circunstancias cambiaron y uno genera después menos, ¿no? Como sea, pero ahí es donde uno tiene que empezar a dar vuelta, a mirar sus cartas y decir, bueno, ¿cómo las doy? Porque está buenísimo vivir acá y mandar a mis chicos a este colegio, hacer esto y lo otro, pero después, ¿qué pasa? Termino no teniendo tiempo para disfrutar con mis chicos, ¿no? Entonces, porque tengo que trabajar más para poder mantener esto. Entonces, es encontrar la vuelta que también es algo que creo que son de las cosas positivas que pasan en esta nueva era, donde antes yo, no era de nuestra época decir, vas al colegio de primer grado a quinto año, o sea, yo fui al colegio de primer grado a quinto año, era como raro esa cosa de, los padres pensaban en el colegio para toda la vida. O sea, sí, sí, exacto, si se cambiaba era porque te mudabas de provincia, o porque te mudabas de país, o porque había algo particular en vos con ese colegio que no iba, pero hoy en día los padres cambian mucho más a los chicos de colegio. Ojo, estoy poniendo algo como psicopedagoga, que sé que es muy sensible, pero hay que como encontrarle la coherencia en todo sentido y ver qué sería como mejor para el grupo familiar también, ¿no? Porque a veces como padres nos exigimos en cosas que al final no son tan esenciales, ¿no? Y que nos impactan en otros aspectos. Sí, y evitar las frustraciones, ¿no es cierto? Porque las frustraciones son muy jorobadas. Bueno, Vale, da para mucho tu tema, como siempre, así que, pero te vamos a despedir porque ya tenemos otra invitada que es una gran emprendedora también, así que la vamos a sumar. Te mandamos un beso grande, gracias, Vale, por estar con nosotros. La verdad que siempre yo, por lo menos, me quedo pensando y analizando. Son, decís cosas muy valiosas. O sea, pensamos en la realidad. A través de tu columna, yo por lo menos, ¡bum!, la realidad. Acá está. Y a ver qué hacemos con ella, ¿no? No, y se va sedimentando, ¿no? Se va sedimentando en la cabeza como para que uno se ponga el motor a funcionar, ¿no? Y que se ponga creativo. Ahí está. Totalmente. Un placer enorme, chicas. ¡Beliz día de las nueve de domingo! Gracias, Linda, para vos también. Gracias, gracias. Yo también quiero ropa. Bueno, linda. Acá vamos a presentar a otra mujer. ¡A la gana con Santilli, Vale! Seguro. Bueno, vamos a presentar a otra mujer divina, joven. Ella fue modelo, conductora, con muchísimo éxito. Y hace unos años que tiene su propio emprendimiento. Ella es Jimena Cirulnik. Hola, Jimena. ¿Cómo estás? ¿Estás por ahí? Hola. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bueno, Marce Cirulnik no está porque tuvo un problema con el internet, así que estás con nosotras dos, con la otra Marce, con la doc y conmigo. Bueno, un placer enorme. ¿Cómo andan? Bueno, yo, bien, te presentaba y decía, me acordaba de la modelo, me acordaba de esa conductora de Versus, sobre todo, de esas entrevistas tan importantes que tuviste a Maradona, a Rodrigo. Bueno, pero hoy nos encontramos con vos, con yo te admiro un montón con tu emprendimiento de los trajes de baño. Gracias. Me parece que le diste... Es un orgullo que me lo digas vos. No, pero me parece que pensaste y le diste justo a lo que las mujeres necesitamos. En un tema tan álgido como el traje de baño. Uy. Sí, tan complejo, ¿no? Claro, tan complejo. Que nos hace tanto mal en un momento y cuando lo encontramos y lo solucionamos tanto bien. ¿No es cierto? Así que... Eso es lo que me pasa. Eso es lo que pasa con la marca. Y la marca nació por una necesidad personal. La verdad es que fue un poco de casualidad, otro poco porque siempre venía como coqueteando con la moda y con hacer algo. Nunca le encontré como la vuelta. Siempre, ¿eh? Desde toda la vida. Dije, vengo de una familia de textiles. Mi mamá tenía, tenía, me hacía camperas de cuero. Y siempre como tenía esta cosa del diseño en la sangre. Y me habían propuesto hacer cápsulas en su momento cuando estaba mucho más en la tele, cápsulas para distintas marcas. Nunca lo terminé de cerrar. Y fue como un poco de casualidad que cuando nació mi segundo bebé me había quedado la panza, ¿viste? Como muy estirada y justo venía el verano y nada. Y no tenía que más exponerme y a mí me encanta tomar cerveza en la playa y me encanta, ¿viste? Yo la verdad que como muy sano y todo, pero en verano, ¿viste? Me gusta relajarme mucho. Y bueno, y me acuerdo que me ponía enterizas y las enterizas me marcaban más la panza. Entonces, dije, tenía un body en ese momento que tenía como un buche en la panza. Y dije, me voy a poner esto para ir a la playa. Y dije, tengo que hacer un traje de baño así, que es el modelo Eva de mi marca que ahora tengo toda una línea de enterizas que tapan la panza, que son relajadas en la parte de la panza, otras que te fajan un poquito, otras que tienen, o sea, tengo volados, buches, todas cosas que hacen que disimulen esas cositas que nos incomodan, ¿viste? De las que somos mamás y las que no tenemos 20 años. Y bueno, y así nació un poco la marca. Por esta necesidad mía personal, que me acuerdo que ese verano dije, bueno, voy a hacer poquitas para probar. Y nada, y me empezaron a pedir mis amigas ese traje de baño. Y eso cuando, perdón, Jimena, ¿eso cuándo fue? ¿Hace cuántos años que estás con los trajes de baño? Eso fue en el 2016. Empecé con la marca Villan. Antes como que venía haciéndola así. Sí, bastante. Y bueno, y así nació, y así nació esto que ahora es, tenemos como una comunidad con mis clientas porque, bueno, me mandan mails y me cuentan, no podés hacer algo, hacer algo que tape un poquito la espalda baja, ¿viste? Entonces, estoy como, es como artesanal. Diseño sobre el cuerpo de mis amigas y soy feliz porque la verdad es que recibo mails de chicas que me dicen, mira, yo no me sacaba la remera hasta que no conocí tu marca, e iba con remera a la playa y no me sacaba la remera. A mí me cambiaste los veranos, así de simple. Y la verdad es que me emociona. Claro, mira, mira, voy a entrar, voy a entrar en tu Instagram. ¿Cuál es tu Instagram? Sí, sí, tenés que meterte ahí. Tenemos unas cosas divinas, divinas. La verdad es que, y bueno, en principio, la marca, la marca, gracias. ¿La conoces, Adri, la viste? Sí, claro, la conozco. La verdad, la conozco y la deseo porque, pero bueno, viste que uno tiene prurito y dice, no, si yo fabrico trajes de baño, tengo que usar los míos, pero me dan deseo porque los veo tan lindos, tan sentadores, tan para cualquier edad. Vos seguramente manejaste los detalles. Sí, 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 no, y aparte, la fidelidad de las mujeres. Sí, sí, exacto. Y al principio, los primeros, el primer mes, con la primer tanda que produje, había hecho hasta el XL, viste, detalles así más, más estándares. Y bueno, y me empezaron a escribir mis clientas y ahora tengo hasta, desde ese momento, hace ya muchos años, tengo hasta el triple XL. Entonces, tengo una curva muy inclusiva. Sí, y bueno, también. Me gustan, son desde chicas, no sé, de 25 que fueron mamás primerizas, hasta, bueno, mi madre, no, no, no tengo lindas. Para arriba no tenemos lindas. Las abuelas. Sí, claro, las abuelas, claro. Totalmente. Que también queremos estar con las abuelas. Sí, y aparte. Porque también estás en un programa de televisión hoy en día. Sí, también estoy ahí, sigo coqueteando con la tele. La verdad es que me llaman para ir y voy y estoy un tiempo. Y después, bueno, me voy porque tengo a los chicos, vivo en zona norte, no me es tan fácil la palabra. Entonces, estoy, es como que estoy y no estoy. Sí, viste, voy y vengo. Pero me encanta la tele, amo la tele. Es que es una manera de retroalimentarte también, porque la tele te sigue manteniendo con pantalla. Sí, sí, puedo conmigo. Sí, sí, y a la vez también te alimenta lo de tu marca. Yo creo que es un buen combo. Es difícil con chicos y hijos, pero creo que es el combo perfecto. Sí, sí, sí. A mí me encanta llevar los ciclos a buscar al colegio y si trabajo en Palermo todos los días es como complicado. Pero sí, no, sigo ahí como estoy con Karina Masoco, que estuve unas semanas y ahora probablemente vuelva en unas semanas más. Pero la verdad es que estoy como muy enfocada al diseño y aparte amo diseñar. Es como, vieron cuando estás como en una etapa de tu vida en que estás fascinada con esa parte, que me da orgullo lo que me dicen las chicas, mis clientas. Ahora abrimos un show nuevo en Palermo, en Avená Barido Rebo. Las invito a todas. Que vayan para allá. Sí, qué buena. Sí, y así que nada, feliz. Vendés también por internet. Y vendo por internet. Tengo una página web. Sí, tengo una página web. Mandamos a todo el país. Y tenemos también, bueno, estamos ahora viendo si nos vamos a Perú, a Perú y a Estados Unidos, que tenemos gente ahí. Estamos cerrándolo. Muy bien. Qué bueno. Sí, sí, está bueno. Muy bien. Ximena, y te pregunto, el camino de tanta espiritualidad que tuviste en algún momento de tu vida, ¿te sigue acompañando en este momento o fue solamente en un momento en donde, digo, que fue como un turning point, ¿no? Ahí diste vueltas de muchas cosas. Sí, me está. Yo soy una mujer muy sensible y soy muy espiritual. Pero, bueno, tengo como épocas. En ese momento no tenía hijos, no tenía los problemas mundanos de mamá, colegio, chico, la cuota. Viste que estas cosas te sacan un poco la espiritualidad diaria. Pero sí, está siempre. Bueno, pero también, perdón, pero también te ocupan la cabeza para no tener la cabeza puesta en otras cosas que a veces te hacen atenta contra uno mismo. Cuando uno tiene mucho tiempo libre, decís. Cuando uno tiene mucho tiempo libre, es decir, a lo mejor busca respuestas de preguntas que no se hace. Sí. Hoy en día estás con las manos tan llenas que no tenés tiempo de ponerte a pensar y filosofar qué camino seguir. Está buenísimo lo que te pasó porque, bueno, te dio, le diste un giro a tu vida. Total. Yo estoy feliz, ¿eh? De todo lo que tengo, 45 años y miro para atrás y digo, uy, soy muy intensa. Como que vivo la vida muy intensamente y me encanta cada etapa de lo que viví con todo lo que eso implica, ¿no? Con lo bueno, con lo malo, yo, yo, es como que, nada, todo te deja una enseñanza tremenda. Soy una mujer, obviamente ahora con los años y con los chicos y te vas como relajando un poco más y vas bajando un poco la velocidad, pero en su momento, no es que digo, uy, acá no hubiese hecho esto, lo otro. Es como que hoy soy la mina que soy por todo lo que viví y lo agradezco y lo abrazo. Abrazo lo bueno y abrazo lo malo también porque es increíble, ¿viste? De cosas, por ejemplo, esto que les cuento de la marca. Esto empezó porque yo estaba, me había agarrado un complejo con mi panza tremendo. Entonces, dije, ¿cómo hago? Y fue un momento que no estuvo bueno, pero de ese momento que no estuvo bueno, nació la marca, así, de la nada. Y como eso, un montón de cosas que capaz no fueron tan buenas que ahora me pasa con mis hijos, ¿viste? Que uno quiere que sus hijos tienen cajitas de cristal y traten de sufrir lo menos posible. Y es como que digo, bueno, hay cosas que van a tener que vivir y que va a ser su propia enseñanza y que también está bueno que lo vivan porque las herramientas que le va a dar la vida va a ser un poco con los golpes que se den. Obviamente tratando de que no se los den tanto, pero miro para atrás y digo, bueno, fui muy intensa, estuvo buenísimo, pero lo agradezco, agradezco todo. Y sí, tenía mucho tiempo y esa intensidad espiritual que yo conté y salí a contarlo por todos lados, estuvo buena en ese momento. Hoy, obviamente, no estoy para vivir, para irme, no sé, como me fui con unas monjas de clausura a leer la Biblia y a meterme. Bueno, pero los momentos de la vida son siempre diferentes. Yo creo que igual lo que vos viviste sirvió, como vos decís, para que hoy seas la que sos y tengas dos hijos divinos. Dos varones tenés. Tengo dos varones de 12 y 7 años. Claro, claro. Y sé, leí por ahí en tu data que te volviste a enamorar. ¡Re! ¡Bien! ¡Re! ¡Apul! ¡15 años! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Para mí es una parte importante, muy importante, que me hace sentirme... El amor para mí es fundamental para todo. Soy muy enamoradiza. Por supuesto. Por supuesto. Y aparte, también leí que me parece divino que lo contés, que lo cuentes, que pasaste parte de la cuarentena con tu ex pareja, ¿no? Con el papá de tus hijos. Que me parece una cosa fabulosa. Contadles un poquito antes de ir al corte. Pero justamente, creo, justamente, antes de que ella cuente su experiencia personal, creo que en muchos casos se dio eso. Porque si ustedes se acuerdan, cuando la cuarentena fue muy estricta, que los chicos o tenían que estar con la madre o tenían que estar con el padre y podía pasar que durante un mes, un mes y medio, uno no veía a sus hijos. Entonces, muchas parejas hicieron esto de juntarse y poder compartir. Sí, pero no hubiera sido fácil tampoco para todas las parejas. Algunos lo lograron. No, no, justamente. Claro. Los fáciles más hay cosas que tal vez... Es amor. No hay fácil. En la vida adulta, viste que no hay fácil. En la vida adulta, lo fácil no existe nunca. Es como, ya está. Pero sí, es lo que ustedes dicen. Y aparte, me escribían un montón por Instagram y me decían, mirá, yo también tengo la misma situación. La verdad que me llevo bien con mi ex. Es el papá de mis hijos. A mí me era una ayuda y una contención. Porque yo tenía terror de ir al súper. Me acuerdo que estaba, al principio era, parecía el apocalipsis, viste. Parecía que salías y te atacaban los bichos. Era el... A mí me pasó los primeros 40 días que no quería ni salir. Y Lucas me ayudó un montón. No, y aparte es una tarea compartida. Porque 24 por 7, estar con los chicos, a cualquier padre o madre que está en una situación de solos, agota muchísimo. Así que, como decís, es una tarea compartida, la verdad. Sí, y aparte nos cambió la vida a todos, viste. Tal cual. Tener la rutina del colegio, la señora que te ayuda en tu casa, que tenés la comida organizada, el colegio organizado. Yo me iba a trabajar a Palermo. Tenía todo perfecto y realmente se nos dio vuelta a todos, ¿no? A todos los que vivíamos acá. Pero no fue fácil, ¿eh? No fue fácil. Me imagino que no. Y mira, cuando ocurren esas cosas, pueden pasar dos cosas. O decir, qué bien que me separé, porque esta convivencia lo confirma. O te puede pasar a decir, qué bueno, podríamos hacer una vuelta nuevamente. Pero a veces te confirma lo que en algún momento sospechaste y realizaste. Sí, sí, sí. Ciento por ciento. A mí, ¿no? A mí me pasó eso. No voy a hablar por él. Sí, pero no, no, ni tampoco es que cuando dije, bueno, vení, dije, vení para ver qué onda. De hecho, le dije, mirá que, y aparte lo hablamos con los chicos, miren, esto es nada. Es una situación extrema. Extrema, claro. Extraordinaria. Fue algo extraordinario que papi venga a casa a vivir. Era raro. Pero, nada, con mucho diálogo hicimos lo que pudimos. Igual nos divertimos un montón, grabamos videítos. Lo bueno que tengo con mi. Ahí se fue la voz. Me están llamando mi encargada del local. Por eso se me corta. No sé si se me corta. Debe querer algo. Sí, se corta. Ya te dejamos libre. Estamos vendiendo venida a la madre un montón, por suerte. Bueno, ya te dejamos libre. Entonces, hacelo, atendé. La verdad que un placer hablar con vos, Jimena. Sos divina. Siempre lo fuiste, lo seguí siendo. Me encanta lo que hacéis. Algún día me voy a animar a comprarse un tránsito de baño. Sí, sí, sí. Yo voy a... No, está excelente. Son diferentes. Yo voy a comprar. Sí, Marce, hacelo. Son súper, son súper. Yo lo veo en tus posteos. Nunca tuve uno en la mano, pero le buscaste una vuelta maravillosa. Te voy a mandar, les voy a mandar. Te deseamos lo mejor. Bueno, linda. Te deseamos lo mejor. Vendé mucho. Feliz Día de la Madre para vos, para tu mamá también, para todas las mamás. Muchas gracias. Le mando un beso enorme a las dos. Feliz Día para ustedes. Chao, chao. Chao. Bueno, vamos al corte, Marce. ¿Qué te parece? Linda siempre. Ahí viste. Sí, vamos al corte, dale. Sí. Sí. Es preciosa. Linda siempre. Es una mujer preciosa. Me encanta. Bueno, Judith, todo tuyo. De lunes a viernes tenemos Wi-Fi. A pasarla bien. Con música, humor y juegos. Y a esto, ¿eh? ¿Qué? Hanuca, hijo. Hanuca, hijo. ¿Qué dijo? ¿Trae un escobillón? No. ¡No! ¡No se puede creer! Perdón, está haciendo volar una zapatilla, Ron. Es la mía, b***o. Está haciendo... Es la mía. Es la zapatilla. Es la zapatilla. Tenemos Wi-Fi. Lunes a viernes a las 20 por KZO. Estamos bien. Estamos activos. Estamos ATR. El Pollo Álvarez, Cande Ruggeri, Mario Gerzi, Cande Molfese y Pablito Jiménez se invitan al Living Day con amigos así a todo volumen. Después. ¿Qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ven que maravilloso! ¡No, guay! Con amigos así. Quinta temporada. De lunes a viernes a las 9 de la noche por KZO. De lunes a viernes tenemos Wi-Fi. A pasarla bien. Con música, humor y juegos. Atención. Se viene la escena. Interpretada por actores que no quedaron a un paso tuvieron de quedar. ¡El aire nos asfixia! ¡Hasta ahí! ¡Corte! ¡Muy bien! ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! Tenemos Wi-Fi. Lunes a viernes a las 20 por KZO. Bueno, acá estamos. ¿Estamos al aire? Pienso que sí. Bueno, si estamos al aire, les voy a contar una cosita. Tu piel necesita que la cuides de una manera muy especial. Si querés lo mejor para tu piel, elegí Dr. Selby. ¿Cómo lo hago yo? Siempre la tengo a mano porque cuidar es amor. Dr. Selby siempre está con vos. Mirá. ¿Querés descubrir el secreto mejor guardado? La crema curativa Dr. Selby te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Dr. Selby siempre con vos. Es muy importante testearnos para seguir cuidándonos entre todos. Lo haces por vos y por los demás. Cada persona que da positivo y se aísla es alguien que no está contagiando. Mirá. Lo haces por vos. Lo haces por los demás. Testeate. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar barra test. Buenos Aires, Ciudad. Bueno, acá estamos otra vez. Le vamos a dar la bienvenida a Natalia Barrera. Natalia Barrera, ¿estás por ahí? Sí, sí, acá estoy. Feliz de estar acá con ustedes. Hola, Natalia. Hola, Nati. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Muy bien. Y espero que ustedes también. Sí, hace bastante que no estaba por acá. Bueno, Nati, vos sos coach. Vos siempre nos hablás de cosas muy, muy, muy interesantes. Y esta vez queremos traer acá al programa, un poco en forma hasta de homenaje, hablar de las madres, de ese vínculo que tenemos las mujeres y los hombres, todas las personas con nuestra madre y nosotras como mamás con nuestros hijos. Y también porque estamos tan próximos, ya está llegando, ya está, ya está llegando, ya está encima el día de la madre. ¿Por qué es tan importante el día de la madre o la mamá? La madre nos va a enseñar a relacionarnos. Bueno, fíjate que justamente la palabra madre significa alimento y al mismo tiempo también significa amor. Por lo cual nos va a enseñar estas dos cosas, nuestra relación con lo que sería la abundancia, el dinero, el trabajo y el éxito y también las relaciones amorosas. La madre, digamos que es la que nos enseña como un maestro a percibir la realidad y también a ubicar bien los roles, ¿no? La madre tiene, o sea, yo creo que la responsabilidad de la madre es muy grande. Esto que sienten las mujeres cuando dan a luz a sus hijos y que dicen, ahora todo es para este hijo, es literalmente así. ¿Por qué? Porque la madre le enseña al hijo cómo ver el mundo. Por eso es tan importante. Y cuando vemos temas de no lograr el éxito en la pareja o no lograr el éxito en el trabajo, en la profesión, siempre tenemos que ir a ver qué pasó con mamá. A veces no es literalmente con nuestra madre, ¿sí? Sino con nuestra abuela, porque recordemos que genéticamente cuando nuestra madre está en la panza de la abuela, sus óvulos, que uno va a tener mi nombre, están ahí gestándose y creándose. Es decir, las memorias de todas las madres del clan van a tener una impronta en nosotros con respecto a nuestra manera de relacionarnos con el dinero, el territorio y nuestras relaciones amorosas. Esto lo que vos estás contando, yo leí un artículo sobre lo que es el linaje femenino. Lo que es el linaje femenino que es transmitido de una abuela a una madre, de una madre, es decir, sobre todo a la rama femenina. No es que yo no le haya transmitido a mi hijo varón nada. Pero como vos decís, seguramente cuando mi mamá me tuvo en la panza, en la concepción mía, depende de lo que mi mamá sentía, depende de lo que mi mamá veía, lo que estaba pasando, es como vos decís, ese óvulo que después se va a transformar en mi persona, tiene una marca que a lo mejor no se manifiesta en mi generación, pero sí se va a expresar en la generación siguiente, en la de mis hijos, en la de mis hijas, no de mis hijos, de mis hijas, justamente por esta energía femenina, por este linaje que está en la mitocondria, que es donde está, que en la mitocondria es la que, la usina, la usina que hace que este linaje femenino, a través de la rama femenina de las mujeres, por ejemplo, mi hija tiene el 25%, es de mi mamá, porque si yo tengo el 50%, y yo le transmito, tiene el 25% de lo que sería mi mamá, pero vuelvo a decirte, lo que mi mamá sintió en ese momento, por las circunstancias que pasó, buenas, malas, hay un impacto en el linaje femenino de mis hijas. Los varones se relacionan más con el tema, digamos, lo paterno, es más el tema de la herencia, en cuanto a los femeninos más, este linaje femenino. El padre cumple mucha función, pero la puerta del padre, digamos, abrirle la puerta al padre, también es un rol de la madre, porque la madre es la que abre la puerta, fíjate que el mismo óvulo hace esto, le abre la puerta a un espermatozoide, es decir, a uno se abre, uno dice hoy, con tantos temas de tratamientos para la fertilidad, parejas que por ahí no tienen realmente algún proglésico, pero tampoco pueden concebir, es esto de que la madre no se abre al padre, por alguna razón, y muchas veces por estos conflictos emocionales heredados, de que otras generaciones la pasaron mal, siendo madres o padres, o perdieron hijos, o algunas veces, madres embarazadas pierden la vida a dar a luz, y producen, por ejemplo, estos programas de infertilidad, cuando emocionalmente la pareja no puede dar a luz, y poder generar esta oportunidad de ser padres. Entonces, el tema de las historias familiares... Y te quiero aclarar que la energía que está en la cola del espermatozoide, justamente es la que no penetra en el óvulo. Exactamente. Que se queda afuera, la puerta de entrada se la cierran a la cola del espermatozoide. Lo que penetra en el óvulo es la cabeza del espermatozoide, con todo, por supuesto, el material genético. Pero hay otra carga que no es la que va a dar el espermatozoide. Claro, por eso es tan importante la madre. La madre, digamos, es la que tiene mayor fuerza a nivel genético, y también a nivel emocional, porque va a generar el cuerpo de ese bebé en su vientre. Por ende, todo lo que siente, no solo el alimento es lo que pasa como información, sino también su manera de percibir el mundo, sus estados emocionales. Y muchas veces los conflictos, por ejemplo, de ansiedades y de pánicos, tienen relación directa con el parto o con situaciones traumáticas en el momento de la gestación. O sea, la madre realmente es muy importante porque a veces nos resuelve muchas historias emocionales cuando empezamos a escuchar la historia de lo que vivió nuestra madre estando embarazada de nosotros. Sí, bueno, yo digo también que esto también pasa con los hijos varones. Quizás no tengamos, no podamos hablar del linaje de que vos hablás con las hijas mujeres. Yo tengo varones y sin embargo siento que todo eso que vos le pasaste a tus hijas mujeres, vos también se lo pasaste a tus hijos varones. Yo también a mis hijos varones. Hay que, por ejemplo, primero, hay que entender algo. A ver, sí. Biológicamente, hasta los tres meses más o menos de gestación, el feto no tiene sexo y es femenino, ¿sí? Por eso los hombres tienen las tetillas, como recuerdo de haber sido femeninos al inicio, ¿sí? Después se resuelve el tema de los cromosomas si va a ser una mujer, una hembra o un varón. Pero al inicio todos somos femeninos. Por eso es tan importante esa energía. No, 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 perdón, perdón que te corrija. No, perdón que te corrija. En el momento de la concepción es o XX o XY. Está determinado. Lo que vos te referís es que la diferenciación sexual se hace en el transcurso del embarazo. Pero en el momento de la concepción o entra el X o entra el Y. Y ahí se define qué es lo que va a ser genéticamente. Después se diferencian los órganos sexuales femeninos o masculinos. Sí, pero todavía la ciencia no lo puede decir al inicio de las fecundaciones. Por eso que te digo que a los tres meses se puede ver el sexo del bebé y ahí realmente podemos evidenciar físicamente la sexualidad. Al inicio vamos a ser femeninos y esto también está comprobado científicamente, ¿sí? Que al inicio es femenino, ¿sí? Porque la existencia viene de lo femenino. Después empieza el tema de si va a ser varón o va a ser hembra. Pero justamente todo este tema nos lleva por ahí más para el lado biológico. Y la idea es irnos al impacto que tiene la madre, al vínculo y la relación. La manera de justamente poder producir el fruto que queremos, el momento de la maduración. Y la importancia también que tiene el rol de la madre con respecto a la mirada que va a tener el hijo, con respecto al mundo, a sus relaciones amorosas y también a su relación con el dinero. Bueno, es lo que, y también justamente hablando de esto mismo, qué fuerte que son los mandatos, los mandatos que nos acompañan toda la vida y que sí son una expresión de lo que nosotros mamamos de chico, sobre todo con la madre. Porque la madre es la que genera esos mandatos. Yo todavía hoy tengo en mi cabeza mandatos que mis hijas me dicen, pero mamá. Y yo sigo teniendo esas obligaciones que mi mamá me marcó cuando era chica. Los mandatos te acompañan toda la vida y a veces es muy difícil poder salirse de esa situación. Por eso uno, como madre, tiene que ser muy cuidadosa. Porque una palabra dicho por una madre que parece que no tiene ningún valor, el hijo la recibe con mucho valor y la hace carne. Sí, sí, las palabras de las madres son muy importantes. Cuando las madres desvalorizan a sus hijos, realmente generan heridas muy grandes. Al igual que muchas veces dan sus puntos de vista, ¿sí? Y no se dan cuenta que por ahí en eso están identificando al hijo con ciertas actitudes, ¿no? Es esto que, por ejemplo, decimos, lo que pasa es que vos no sos inteligente, ¿no? Te cuesta mucho matemática. La madre lo dice porque ve que desaprueba el examen. Pero la palabra ser, ¿no? Esto de sos esto, hace que el niño se identifique con esa identidad. No que comprenda que en este momento no está entendiendo y de que obviamente eso se puede mejorar. Que si yo trabajo en mí mismo y me esfuerzo y trato de entender, obviamente voy a mejorar. Por eso es tan importante las palabras en el momento de educar a los hijos. Y la madre, obviamente, igual que el padre, con sus frases y con sus repeticiones también, ¿no? Porque proyectamos en los hijos también lo no resuelto, ¿no? Estas cosas que por ahí le faltaron a nuestros padres. Y que por ahí se ven reflejados, ¿no? De que quiero que estudies porque yo no estudié, ¿no? Estas frases de, yo no pude elegir y hoy vos podés elegir. Porque siempre tratamos de darle a los hijos esas cosas que quizás nosotros deseamos y no tuvimos. Entonces los padres terminan siendo mejores que los abuelos. Ahora, la madre, ¿qué importancia tiene? Porque en las idiosincrasias del mundo, la madre, por ejemplo, está la Iri Yemame, la madre judía. Está la madre italiana. Está la madre, es decir, cada madre tiene una característica, ¿viste? La sobreprotejora. Es decir, cada una tiene lo suyo y no es con el padre, es con la madre. Es la Iri Yemame, la mamá, la mamá. Es decir, la madre tiene mucho, mucho peso a lo largo de las demás culturas. Y qué podés aconsejarnos para todas, sobre todo a las que van a ser madres, ¿qué tenemos que hacer para tener ese vínculo tan importante que sea lo más saludable posible para ese hijo o esa hija? Lo más importante es la parte del afecto, ¿sí? Y intentar esto de escuchar las frases que decimos. Porque, por ejemplo, cuando nosotros estamos en el ambiente familiar, y lo que ocurre habitualmente es esto de que por ahí no alcanza el dinero, ¿no? Y que los padres discuten por este tema porque no hay, ¿no? Y muchas veces este es el tema que está dentro de las familias cotidianamente, ¿no? Y el niño lo que está escuchando en realidad es que no hay suficiente, ¿sí? Y esto le va a generar una gran carencia. Porque en realidad no se le está enseñando a agradecer lo que hay. Que quizás no puedo tener otras cosas, pero que hoy tenemos para esto y que con esto podemos hacer algo. Entonces es muy importante entender que cuando en el vínculo familiar se habla mucho de que no hay dinero, de que no te puedo comprar, y esta queja reiterada, esta es la manera de educar al hijo con una mirada pesimista y de pobreza, ¿sí? Como que cuesta, que hay esfuerzo y que mis padres no tienen. Entonces empezamos a generar estas programaciones que tienen que ver con la desvalorización. Entonces lo primordial es entender que a los hijos hay que enseñarles con el ejemplo, ¿sí? Y enseñarles de que hoy quizás no puedo, pero eso no significa que no lo merezco o que no lo pueda tener más adelante. Enseñarles los valores de trabajo y de comunicación, y por sobre todo entender que la madre y el padre no le pueden dar todo al hijo. Va a tener que haber límites, porque es lo saludable también. Porque eso que nos faltó de mamá y papá, cuando somos adultos lo vamos a conseguir por mérito propio. Porque si nos dan todo, no me voy. O sea, si estuviera muy cómoda en mi casa y me dan todo, no voy a tener ganas de irme. Es la falta la que nos hace abrir las alas, crecer y madurar. Entonces, muchas veces los padres en este afán de amar a sus hijos dan todo. Y al dar todo están generando un desequilibrio también. Porque hay cosas que sí hay que dar y hay otras que las tiene que generar el niño, el adolescente y después el adulto por mérito propio. Porque eso es lo que lo va a hacer saludable emocionalmente. De que él puede solo también. No que siempre va a necesitar de una mamá o de un papá. Muy clarito, muy clarito. Bueno, difícil tarea el de ser madre y el de ser padre. Pero hoy nos dedicamos a las madres. Porque, bueno, ya tenemos que cerrar el programa. Nos quedamos casi sin tiempo. Gracias, Natalia. Muchísimas gracias. Y, bueno, la próxima nos estaremos viendo con otro tema tan lindo y tan importante como el de hoy. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Les mando un beso enorme y feliz día de las madres. Gracias. Bueno, Marce, doc, querida... Pero, Adri, nada más para decir un punto final de lo que dijo Natalia. Lo que no hace mal es el amor. El amor, el cuidado, los límites. Y con eso uno puede salir al mundo para, como dijo ella, generarse todos los recursos por uno mismo. Pero si uno sabe quién está, dónde está plantado y fue un hijo querido y cuidado, va a poder desenvolverse en la vida mucho mejor. Pero, bueno, ya está. Feliz día de la madre. El amor es el amor, el amor siempre es el amor. Siempre es el amor. Vendé mucho. ¿Estás abierta mañana? Sí, 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 el domingo también. ¿Estás abierta? ¿Estás abierta? Sí, sí, sí. Pero en realidad... Un regalito de último momento. O a veces van con la mamá a comprar también, a que elija. así que bueno pero bueno yo quiero desearte a vos en tu en tu persona un felicísimo día para todas las mamás para todas para las que están en el cielo también besos para ellas y este y nada y para tus hijas para vos para nuestra marce tener que bueno el lunes seguramente va a tener una muy buena conexión y va a estar con nosotros les deseamos a todas feliz día de la madre y feliz fin de semana también y si no a un beso y no se olviden que nos pueden ver a la noche en la repetición también hasta el lunes